Vamos a hacer un breve repaso de los huesos de la cabeza. Dentro de los huesos que forman el esqueleto de la cabeza se reconocen varias cavidades, que son la cavidad craneal, dos oídos, dos órbitas, dos cavidades nasales y la cavidad oral. Con respecto a los huesos del cráneo, el cráneo consta de ocho huesos, que son el hueso occipital, dos huesos parietales, un hueso frontal, el esfenoides, el etmoides y dos huesos temporales. Como podemos ver, el hueso temporal es un hueso par, es irregular, neumático, situado en la parte lateral media e inferior del cráneo. Contiene en su espesor el órgano vestíbulo coclear. Su forma varía según las edades, quedando finalmente dividido en cinco porciones en la edad adulta, que son la porción escamosa, la porción timpánica, la porción mastoidea, la porción petrosa, el cual aquí tenemos como porción petromastoidea, y la apófisis estiloides. También tenemos que hablar de las suturas y las fontanelas. Los huesos del cráneo están separados por estas suturas y fontanelas. Tenemos primero la fontanela anterior o bregma, que se forma por la unión de las suturas coronal, que es de esta de aquí, y la sutura sagital, que es de esta de aquí. Entonces la unión de la sutura coronal y la sutura sagital forman esta fontanela anterior o bregma. Se sitúa anterior a la sutura, a la fontanela posterior o lambda, y esta fontanela posterior o lambda se forma por la unión de las suturas sagital, que es de esta de aquí, y la sutura lamboidea. Existen numerosas estructuras que tienen que entrar o salir de la cavidad craneal, y lo hacen a través de los orificios situados en la base del cráneo. En la fosa craneal anterior se sitúa el agujero ciego, los agujeros olfatorios de la lámina cribosa y el conducto óptico. En la fosa craneal media se sitúa la fisura orbitaria superior, el agujero redondo, el agujero oval, el agujero espinoso, y en la fosa craneal posterior se sitúa el agujero magno, que es atravesado por el tronco del encéfalo, el conducto auditivo interno y el agujero yugular, y también el conducto del hipogloso. El seno cavernoso es una cavidad intracranial cuyos límites son la dura madre, la pared lateral del cuerpo del esfenoides, y es atravesada por venas y por otras estructuras, como son la arteria carótida interna, el nervio oculomotor o tercer par, el troclear o cuarto par, el abducens o sexto par, la rama oftálmica y rama maxilar del trigémino. Y por último tenemos los huesos de la cara, en sí la cara está compuesta por 14 huesos como podemos ver en la imagen, todos inmóviles excepto la mandíbula. Estos huesos son dos nasales, dos palatinos, dos lagrimales, dos sigomáticos o malares, el bómer, dos cornetes inferiores, dos maxilares superiores y uno inferior, que también se lo conoce como mandíbula. ¡Gracias!